Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Buenos días en este magnífico lunes. Bueno, y comenzamos la semana con una interesante, interesantísima, diría yo, entrevista con el licenciado Manuel Trinidad Pueyo. El nombre de Manuel Trinidad Pueyo, además de que es conocido por todos nosotros, profesor universitario de larga data, pero se ha estado mencionando como candidato de la Fuerza del Pueblo o PTD, porque ahora hay una... Hoy se decide. Hoy se decide. Bueno, así que buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Amado, muy buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? Como siempre. Norina, Julio y Francis. Buenos días. Para mí es un grato honor estar aquí con ustedes, un equipo de grande liga. Siento de triple A aquí. Vamos a ver. Bueno. No, ¿sabes que lo de Manuel conmigo no es un asunto de... El micrófono. No es un asunto de progreso, sino de baloncet. Exacto, sí. Esto comenzó como en el 70, Manuel, más o menos, el 70 y algo, como el Club San Francisco, y el Club San Mora, cuando después nos unificamos con el Maxino Gómez, cuando sacamos los protíbulos y la droga del Pueblo Nuevo, cuando teníamos el asunto de clubes que salíamos a pedir un peso y unos 50. El amigo llamado listo con un papel importante. Sí, yo estuve ahí, yo estuve en esa lucha en el 86, 87, que fui fiscal. Amado, nosotros salíamos para la calle a pedir un peso y dos pesos como cosas de clubes para ayudar a jóvenes, para... Interesante, un día en mi historia. Vladimir Hierro. ¿Ustedes no conocen eso porque ustedes son riquitos? No, no, yo estaba en el San Martín, yo era del San Martín. Raúl Durán nos juramentó. Vamos a hablar, vamos a escuchar. Bueno, el panorama político local, municipal, hay una boleta conformada donde tú eres el candidato de la Fuerza del Pueblo, ¿es correcto eso? Mira, hace alrededor de un mes que la dirección de la Fuerza del Pueblo aquí me ofertó la candidatura a la alcaldía, que más luego fue confirmada por Bautas Rojas, quien dijo que tenía interés, y yo iba a participar con un bloque de partidos y que realmente esperaban la decisión. Todavía yo estaba en el viejo partido. Después de reflexionar, acepté ser el candidato. Ahora bien, en la plataforma nuestra de la Fuerza del Pueblo, nos dijeron que nosotros íbamos a contar con seis regidores y los aliados, como el caso de la Fuerza Nacional Pobrecita 1, que tengo entendido que el compañero Francis Rodríguez. Estamos hoy para completar la parte usted. Por el BIS tenemos a Tito Marte, por el PQDC, también tenemos al Pastor Tejada, entre otros. ¿Qué pasa? Que al Partido Reformista le corresponden, según nuestra plataforma, dos regidores y la candidatura a la vicealcaldesa. Cuando fuimos el delegado nuestro a inscribir la boleta nuestra de la Fuerza del Pueblo, los componentes, porque cada uno de los aliados lo hizo de manera particular en Santo Domingo, no encontramos de que solamente habían dos espacios para nosotros. consultamos arriba y decidimos entonces no inscribirnos. Hasta ahora nosotros aparecemos en la plataforma del Partido Reformista, quien es que personifica la boleta. Independientemente, vamos a aparecer en siete u ocho partidos la misma boleta, sin embargo, a quien le van a computar los votos va a ser el Partido Reformista, quien es que encabeza la alianza. Estamos en espera de que esa situación se normalice, y de normalizarse entonces nosotros vamos a proceder a entregar la documentación necesaria. Trinidad, tenemos un panorama político a nivel local y en el país, pero en este caso nos referimos a las candidaturas a la alcaldía, y los tres partidos vamos a decir que tendrán mayor nivel de competencia. El PLD, encabezado por Miledis Núñez, al PRM con Siquio, y usted por la fuerza del pueblo. Según ellos dicen que tienen los números y que están ganados. ¿Qué nos podría usted decir en relación a la candidatura suya? Mire, lo primero es que nosotros, en la semana pasada, se combinó un estudio que mandamos hacer. Y ese estudio refleja que el 52% de los macorizanos van a votar por persona y no por partido. Y creo que esa es una adición que se está dando a nivel nacional. El panorama realmente político es cambiante. En los últimos tiempos, la clase media ha jugado un papel importante en cuanto a las decisiones, influir en las decisiones de los partidos. Y el hecho de decir que el 52% no tiene militancia partidaria, eso significa que cualquier situación se puede esperar. Sabemos que estamos en una situación, si se quiere ya, a doblar de la equina. Apenas quedan dos meses de trabajo. Los partidos que han ocurrido tienen mayor nivel de ventaja. Más sin embargo, yo creo que va a depender mucho de la oferta que se le pueda hacer cada uno de los candidatos. Sí, yo creo que estamos en espacios importantes. Con la fuerza que nos acompaña, en el hipotético caso que podemos aceptar, yo creo que contamos con una boleta importante, y más aún, donde el voto ahora del regidor es de arrastre. En la medida que tú contienes regidores importantes, y esa es de nuestra preocupación, va a tener mayor nivel de voto. Yo creo que esa pregunta te podemos responder de cuál sería la decisión final cuando estemos por lo menos en la primera quincena de enero. Ya vamos a tener un panorama ya definido, donde la propuesta al electorado franco maconizano se va a recibir. Y esa franja que no tiene militancia política, yo creo que no es, si se quiere, raro, sorprendente, el que oscila entre un 52 y un 53% de aquellos que no tienen militancia partidaria. Ustedes buscan aprovechar esa condición, aun teniendo la debilidad que como partido no cuentan con esas fortalezas que tiene el PRM, que tiene el propio PLD, que sería un trabajo mucho mayor el que tienen que hacer. Ahí era el enfoque que quería dar. Correcto, la Fuerza del Pueblo, que es el partido que salió, si se quiere, fuerte, y que está encabezando, porque aunque aquí se personifique, la boleta con el Partido Reformista, los aliados no están con el Partido Reformista, los aliados son de la Fuerza del Pueblo. Más sin embargo, yo creo que esa desventaja, la figura que es Leónel Fernández, tres veces presidente de la República, el impacto que ha creado esa candidatura de ella, va a incidir también en lo que van a ser los resultados locales. Y sin lugar a dudas, ahora mismo, el presidente Fernández ocupa un segundo lugar en la preferencia del electorado, como indican las diferentes encuestas que estamos recibiendo los últimos días. Emanuel, para mí sería un grato honor acompañarte en la boleta como regidor. Igual, igual para mí. Y sé que podremos hacer un gran trabajo a la municipalidad de tú ya definitivamente aceptar. Hablando de lo que ha sido el 6 de octubre hacia acá, la recomposición de los partidos, y creo que es lo que ha traído consigo la dificultad de armar boletas definitivamente, y que todavía hoy tenemos la oportunidad. ¿Eso no va a tener el irno o tener unas fuerzas divididas en lo municipal que en principio hizo acuerdo para lo congresual? ¿No va a afectar la alianza en lo congresual? Mira, la situación de nosotros es parecida a lo que tienen los otros partidos aquí. Sí. Tengo entendido que todavía el PRM no ha definido el acompañante de su candidato. Por igual también tenemos en la situación del PLD de gusto generalizado por la situación de la boleta. A la cosa hay que poner que el fenómeno se desarrolle en cuestión. Si bien es cierto que hay un acuerdo en 24 provincias en el interés de apoyarse la oposición, no es menos cierto que va a depender mucho de lo que sería el comportamiento de esos dirigentes en las elecciones de febrero primero. Porque no habrá motivación para que el partido que va a apoyar a la congresional si no recibe en principio un apoyo en lo local. Pero eso hay que esperar que las cosas se vayan desarrollando para ver cuál va a ser el comportamiento tanto de los dirigentes como de los electorados. Esta es una elección muy, muy, muy difícil. Por primera vez yo creo en la historia que los partidos de oposición tienen, han hecho alianzas. Los partidos reconocidos en este país todos tienen alianzas con la oposición hasta Alianza País tiene un acuerdo con con el PRM en San Juan de la Maguana donde se están apoyando y así sucesivamente. Yo creo que existe el deseo el interés de sacar a la cúpula Danielita del Palacio. Yo estoy convencido que estas van a ser las últimas Navidades que vamos a tener al PLD dirigiendo los destinos de este país. Porque realmente esa cúpula del Palacio ha traicionado lo que es el pensamiento político de Juan Bos. Solo la Danielita ahí, discúlpame. Sí, porque yo hago una diferenciación entre los pledeístas. Usted era viceministro de Deportes Federados y con esa cúpula nos sorprende que en el día de hoy se manifieste de esa manera. Lo que lo debe sorprender a usted es que yo haya renunciado a esa situación. Aquí hay centenares de dirigentes del PLD que están en lo que nosotros hemos olvidado la secreta que por sus condiciones económicas yo conozco un dirigente medio que no sale de ahí porque lo que recibe para comprar la medicina. Trinidad en febrero usted va a estar viendo una hemorragia de esa gente que vienen para acá. Sí, porque yo salgo y fundamentalmente de la agrupación política donde comienza el mercado original. En el 2015 Quirino Ernesto Paulino Castillo quien es un confeso narcotraficante diseñó y puso en práctica una campaña de difamación contra el presidente Leónel Fernández. El movimiento deportivo el cual yo pertenecía en mi condición de viceministro Pero Quirino no tenía capacidad para él diseñar eso. Yo no lo creo. Él lo está diciendo. Sí. Diseñó, bueno, diseñó porque fue el que la puso en práctica. Sí, fue el que la puso en práctica. Una campaña de difamación en el 2015. El movimiento deportivo hizo dos grandes encuentros. Uno en la arena del Cibao con centenares de dirigentes deportivos en defensa de la integridad de Leónel Fernández. Y el otro se hizo aquí en la región del nordeste. Sí, lo recordamos. En ambos casos yo fui uno de los oradores principales. Y eso, a mi entender, no cayó bien en el palacio. Y de ahí viene ese nivel de distanciamiento. Entonces, yo fui funcionario del de Leónel y de este en mi condición de dirigente del PLD. Pero entiendo de que el Dani Limo, quien es el dueño del PLD en este momento, es que ha traicionado. Por eso hago la diferenciación entre peledeísta y danilista. nosotros no tenemos nada en contra de los peledeístes. Siguen siendo nuestros compañeros. Siguen siendo nuestros compañeros. Donde no transigimos es en la cúpula del palacio que ha traicionado la memoria histórica y los principios de Juan Bosco. Así es. Yoliano. Emanuel, una pregunta. Estaba preguntando por ti ahorita. ¿Es verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que no había llegado. Porque tú eras nota que le daba la chispa a este programa. Lo dijo, lo dijo. Lo dijo. Emanuel, Emanuel, esa frase, esa frase, esa frase se completa de tú eras la nota discordante. La chispa y dijo la chispa. Vamos a ver la pregunta. Emanuel, ¿por qué debe la gente votar por usted? ¿Cuál es la oferta que usted le propone al pueblo de San Francisco de Macorís? Mira, amigo antiguo, yo quisiera, yo quisiera que usted me haga esa pregunta cuando yo, si es que acepto, vengo a hablar de mi programa de gobierno. Todavía yo no soy un candidato oficial. Pero me adelanto. Y eso hace, no, no quisiera, cuando, y yo he venido en otra ocasión, pero te permito que tengo el mejor programa diseñado por mi experiencia acumulada en el ayuntamiento. Recuerda que yo fui presidente de la sala capitular, me tocó corresponder en el periodo de los 90, el 94. Y que fui el propulsor de la campaña de semaforización que existe en San Francisco de Macorís. Ahí yo tengo, si se quiere, el honor de ser el propulsor que diseñó los semáforos que están en San Francisco de Macorís. pero cuando llegué a la sala capitular, las sesiones se hacían al ojo por ciento, como dicen, porque no había un procedimiento con una norma. Se diseñó el reglamento. Nosotros diseñamos una norma, un reglamento que es que está vigente hoy en día. Y ha sido un estudioso... Voy a interrumpir un momentito. Y nosotros los que ocupamos posterior, no le cambiamos más que le agregamos algunas cositas, pero no se le cambió nada. Es decir, que estaba vigente intacta. Yo soy un estudioso de la municipalidad. Inclusive, acabamos de hacer un diplomado en gestión municipalista muy importante y eso me ha hecho fortalecer ese tipo de conocimiento. Pero me comprometo contigo y con los demás que de ser candidato a la alcaldía, nosotros vamos a venir a hablar ampliamente de lo que es nuestro programa y nuestra visión de la municipalidad aquí en San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que tiene una pregunta de un Fulvio, de un participante? De un municipalista, Fulvio. Trinidad, ahí estuvo sentada la candidata del PLD y cuando se le preguntó sobre las grandes personalidades que se habían ido desde el PLD aquí en la provincia, ella minimizó como que no le dio importancia y que no se fueron más organismos, más que personas una sola, que no tienen arrastre, que no tienen a nadie detrás. ¿Es esto cierto? Mira, cuando Juan Bos se va del PRD el 18 de noviembre del 1973 y funda el PLD el 15 de diciembre de ese mismo año, tardó cinco años para ocupar, para tener el 1% del electorado dominicano que fue en las elecciones del 78. sacamos alrededor de 18 mil votos y para romper con el bipartidismo el PLD tardó cerca de 14 años. En menos de 45 días con la salida del doctor Lionel Fernández se rompe el bipartidismo en el país y se habla de una fuerza, una tercera fuerza decisiva. eso te significa a ti de que no hay que ser un especialista para darse cuenta de la importancia del impacto de la salida de Lionel Fernández. Así es. Minimizar a una figura como Luzelene Plata de Valga aquí, fundadora del PLD, una maestra de generaciones que sale. Pero decir que el presidente provincial el licenciado Andrés Acota, un empresario próspero que de hecho solamente tiene más de 500 empleados, decir de Juan Combrez, miembro de su comité central y actual diputado de Juan José Rosario, un obrero de el activismo político que no trabaja. De Manuel Trinidad que quieras yo no simbolizaba aquí el PLD. lo que pasa de que esa es parte de la cúpida danilista, esa familia, aquí hay que hacer una diferenciación entre los peledaístas y una familia. Y ella forma parte de esa familia que controla el danilismo acá. Pero ella sabrá en febrero ¿Usted entiende que ella los minimizó? Cientos y cientos. Esos son recursos que tiene muestra su incapacidad porque no se puede nunca depreciar a nadie ni minimizar menos en política. En la política es cambiante. Aquel que hoy tú crees que está por debajo mañana por situaciones que se dan en la dinámica de la sociedad puede resurgirse diferente. Entonces yo no diría eso. Y lo que ella debe de trabajar por mantener a ese grupo que está decidido a gente que nos dice es más nosotros yo principalmente soy de los que estoy propiciando que se queden porque nos conviene que se queden hasta ahora. Y hay muchos que no aguantan más que ellos van a salir y en esta semana van a salir dirigentes del PLD y yo estoy esperando que me paguen la regalía Pacuaya para irme. Entonces suerte la deseamos a ella. Bueno. Lórate. Manuel el conocimiento político que tú tienes y el bagaje de tanto el bagrado de tanto tiempo en la lucha por San Francisco de Macorís y por este municipio de cara a la propuesta que han hecho los candidatos donde tú colocas a San Francisco de Macorís porque yo no veo que ningún candidato habla de las falencias que tiene San Francisco de Macorís en el sentido de la pérdida de mano de obra de cuál es nuestro futuro a mediano y corto plazo de cuál es nuestra marca país de cómo nosotros vamos a solventar este desempleo de cómo vamos a resolver el asunto de los puntos de droga de cómo vamos a resolver una serie de falencias que tenemos como municipio todo el mundo habla y se vende como si yo estoy ahí el asunto se va a resolver como si fuera con una varita mágica o por el influjo de unos dones que por el simple hecho de obtener un cargo ellos piensan que le va a ayudar a resolver eso como tú de San Francisco de Macorís cómo que nosotros vamos a salir de este atraso de estancamiento de que nosotros estamos sometidos mira me va a hacer responder alguna cosa que decía ahorita que Antigua no quería decirle pero la verdad es que San Francisco de Macorís tiene la peculiaridad que las cosas que se dan o no se dan aquí inciden en el país y eso no es de ahora yo recordaba cuando aquella huelga que se hacían o que se estaban haciendo de la construcción de los 14 kilómetros de carretera a la bajada que una vez nos aparecimos donde Leonel y sin pedir cita yo hablé con por mis relaciones que tenía en ese momento con el vicepresidente Jaime David Fernando de Mirabal y mira estamos en una comisión aquí no tenemos cita pero mañana hay una huelga en San Francisco y nosotros vamos a reunir con el funcionario de más alto nivel callando sensibilicé a Jaime y Leonel nos recibió ¿cuál es la situación? bueno y el periódico en ese momento La Nación que dirigía Julito Jacín era todos los días señalando la huelga y nada Leonel nos dijo mira nos mandó a buscar el siguiente funcionario en ese momento y mira en San Francisco de Macorís yo que lo conozco y que fui profesor allá la cosa tiene un impacto es un movimiento que se puede generalizar en el país y así se dan las cosas y nosotros Sócrates somos la capital del nordeste y como capital del nordeste como región nosotros somos la que más aportamos a lo que es el PI agrícola así es encabezamos la producción en arroz no es la vega somos nosotros que nos producimos más arroz pero tenemos la producción de coco encabezando la producción de coco café dame un segundo cacao tenemos un cacao que es el primordial del país y en la ganadería Sócrates ya nosotros superamos al este es si nuestra región como tal y hay que verlo siempre para hacer lo que sería un programa de la municipalidad tenemos que verlo como un todo entonces yo creo que tú estás señalando elementos que competen al gobierno central porque se habla siempre que los cabildos son gobiernos locales y que tienen toda la misma prerrogativa pero los recursos que manejan los cabildos no te da lo suficientemente para elaborar ese tipo de programa y mira que en mi visión que yo tengo de San Francisco Macorí San Francisco Macorí tiene la suerte que el polígono municipal en el 98% los solares pertenecen al municipio y hoy en día para tú hacer cualquier tipo de transacción tú como abogado sabes necesitas tener la titulación y yo tengo diseñado un plan conjuntamente con el gobierno central para titular lo que son los solares en interés de facilitarlo a la comunidad aquí hay gente aquí hay gente que le están pidiendo a San Francisco al cabildo que le trapacen el solar que le compren si pero hay una agenda diferente arriba en el consejo de regidores porque eso tú lo puedes ofrecer como acá yo luego que lo ofrecen no lo escucho pero yo estoy dentro del ayuntamiento y sé que son dos agendas completamente diferentes en el ayuntamiento Manuel hay una serie de proyectos para construir cementerios para construir lo que sea pero hay una agenda de los regidores que necesitan otro tipo de motivación para que la cosa se apruebe lo primero es de la correlación en este momento puede variar lo primero es que tú necesitas tener niveles de credibilidad pero la credibilidad no puede estar solamente en el ejecutivo sino tú formas parte la gente está pensando que el presidente del ayuntamiento es la principal el ejecutivo es el gobierno presidencial así es el legislativo es el primer poder del estado y quién es el presidente de la república es Reynaldo la figura de principale es el presidente de la república es el primero entre sus conciudadanos entonces tú tienes que manillar afuera porque tú no puedes permitir que tú no cojas pero que los otros cojan y si yo voy cuando tenía los guardias allá que yo tenía los guardias en el estadio si me permito que me den el pollo y me den eso que le permite que hagan los noviecitos que estén por ahí o que vayan a trabajar entonces tú tienes también espérate si hay una situación de anormalía que también se está dando ahí tú tienes que dar la cara porque tú formas parte del ejecutivo no me lo que decía a mí que me gané tres veces la medalla como la cuestión que nos da y adentro entonces usted está planteando que el ayuntamiento el ayuntamiento son dos instancias dos poderes el ejecutivo y el legislativo no son dos ayuntamientos diferentes es un ayuntamiento entonces usted plantea que el alcalde a eso es que se refiere aunque no lo diga de manera clara que ha ganado premios en lo que tiene que ver con la transparencia porque entonces a lo interno no ha saneado o no ha hecho nada o no ha denunciado porque es diferente porque él está hablando de que son dos instancias diferentes el alcalde lo que maneja es lo que tiene que ver con la parte ejecutiva del ayuntamiento si el cabildo se corrompe o la sala capitular se corrompe eso el alcalde no tiene influencia sobre eso aunque Manuel lo diga entonces yo quiero saber cuando Manuel sea síndico así será estoy hablando de primera mano él va a saber que es muy diferente manejar una sala capitular que te es adversa que una sala capitular que combina contigo pero actualmente los regidores del PRM son mayoría no son mayoría en el cabildo él lo sabe y ser alcalde hay tres el resto son de aliados sería muchísimo más beneficioso para el municipio de San Francisco de Macorito y un alcalde que al margen de las condiciones morales y éticas que pueda tener tenga un gobierno que lo apoye porque si no hay un gobierno que lo apoye la situación se pone difícil bueno gracias a Emanuel yo me quedé con el deseo de escuchar cuando ya tenga la bien cuando vuelva los lunes son buenos y este café me este café me me convirtió porque sería interesante si aquí a lunes te da se define te lo vamos a invitar sería interesante ver la propuesta de cada claro yo quiero que hagamos un compromiso con Emanuel y que Emanuel haga un compromiso con nosotros claro la decisión que se tome con relación a tu figura como alcalde la primera entrevista la tenemos pero obligado ok para donde más Emanuel bueno gracias la suerte este chava así es bien señores esta magnífica entrevista con Emanuel de la apoyo candidato bueno probablemente el candidato de la fuerza del pueblo y esa coalición de partido y aliado dentro de lo que está también la fuerza nacional progresista es una cuestión de fuerza vamos a la pausa gracias Emanuel por la comparecencia y las respuestas vámonos a la pausa regresamos en breve no se vayan de mañana